Un reloj inspirado en el espacio, así es como Huawei está vendiendo ahora su Huawei Watch 4 Pro Space Edition Madres que tienen nombres bien largos, señoras y señores, ¿cómo estás? Yo soy... Yo soy José Ramos, del canal José Cheteve y hoy te traigo el Huawei Watch 4 Pro Space Edition Este producto fue proporcionado directamente por el equipo de Huawei México, yo no lo estuve comprando Al igual que dentro de este video te voy a estar dejando diferentes puntos para que tú puedas escoger algún punto en específico Que tú quieras ir a ver en este video, ¿no? Entonces, dicho esto, empecemos con este video y hablamos un poquito de la introducción No, perdón, el punto es mejoras principales, no, no, la introducción es lo que acabas de ver, mi error Entonces, hablamos de las mejores principales del Huawei Watch 4 Pro Space Edition Estuve utilizando este reloj como principal por cerca de dos semanas Ya ahorita sigue saltarme al Watch Fit, también tengo listo por acá Pero las mejores principales de este reloj te hacen ver que pues es un reloj pensado dentro de una gama un poquito más premium Y efectivamente es un reloj más premium que la familia GT Pero no es tan premium como el Ultimate, es un buen entre ambos mundos Vemos nuevas tecnologías de medición de sueño, frecuencia cardíaca, oxígeno de sangre y todo esto en un monitoreo de todo el día ¿Qué significa esto? Que cuando tienes un smartwatch, en este caso, pues este mismo reloj El reloj te va a estar monitoreando el tiempo que lo estés utilizando Evidentemente, si el reloj lo tienes ahora sí que arrumbado en un escritorio porque no te quieres dormir con él O porque no lo quieres utilizar todo el día, pues ese tiempo no te va a estar midiendo Mientras tú traigas el reloj, el reloj va a estar haciendo de manera automática todo lo demás Van a haber diferentes procesos como, no sé, el electrocardiograma Que tú tengas que activar esa función directamente para tú poder estar haciendo esa medición Pero mientras lo tengas en la mano, lo demás lo haces solito El Watch 4 Pro Space ya cuenta con TrueSync Plus, al igual que Huawei TrueSleep 3.0 Y como te mencioné, la función del electrocardiograma Algo que les va a encantar a muchos de ustedes es que ya viene con tecnología para meter una de SIM Para que le pueda sacar al 100% las funciones de este reloj La pantalla del reloj es brillante y vemos un panel AMOLED LTPO de 1.5 pulgadas Que suena poco, pero créanme que por el tamaño es bastante generoso La relación cuerpo-pantalla es del 72% Y evidentemente, el uso para la pantalla en exteriores sigue siendo bastante bueno Para recomendarte un reloj, yo siempre te voy a decir Checa estos tres puntos Batería, aplicación y por supuesto pantalla Estos son tres puntos para mí que son cruciales Para tan siquiera pensar en recomendar un reloj Afortunadamente, sabemos que Huawei en cuanto a batería no falla La aplicación también es bastante buena Y gracias a Dios, la pantalla aquí se sigue manteniendo bastante bien Hablaremos de la aplicación en unos momentos, pero mientras tanto saltemos al diseño El Space Edition se mantiene como un producto moderno Muy metido dentro de su ideología del espacio De entrada, contamos con un diseño de esfera naval Y este bisel rojo, negro, es de cerámica nano cristalina Tratando de imitarte este diseño de un cuete En cuanto a materiales de construcción, no te preocupes Otro punto que me gusta bastante de este reloj es el material de construcción Porque muchas veces, y no me voy a dejar mentir Cuando estamos viendo relojes, vemos que luego incorporan ahí su correa Estilo de titanio o de metal Pero esta correa, ya cuando la cargas te das cuenta que pues está bien pedacera Este no es el caso, el Watch 4 Pro Space Edition se siente bastante firme Y yo te voy a ser completamente honesto Por ahí me habían hecho un comentario que les gustaba más El color del cuerpo, de la misma correa Que era un color un poco más griseado Pero de una manera más clara Mientras que este es como un gris, a lo mejor carbono Un poquito más fuerte A mí personalmente me gusta más como se ve la combinación De este círculo rojo junto a este diseño En este color gris, este titanio ¿Qué te parece a ti? Déjamelo en los comentarios La correa del producto se siente bastante bien No soy muy fan, la neta, del intercambio de eslabones Creo que se sigue manteniendo un poco complicado Yo por lo menos tengo que estar metiendo ahí la uña Para poder estar haciendo el cambio Creo que hay otras marcas que hacen el cambio de los eslabones Un tanto más fluido Que aquí el Watch 4 Pro Space Edition El eslabón a mí me gusta siempre poder meter un dedo Y de esta manera ya lo siento cómodo Yo tiendo a dormir con el reloj Especialmente para poder estar viendo la medición de sueño Y poder estarte compartiendo esta información contigo en el video Y ahora hablamos un poquito de la personalización Porque como te podrás imaginar Al ser un reloj que está pensado para esta ideología espacial La marca se tomó muy en serio ese papel Y te estuvo metiendo un par de carátulas Al igual que funciones dentro de las carátulas bastante monas Para que le puedas sacar provecho Entonces además de la tienda de esferas que ya tienes dentro de la aplicación de tu reloj Vamos a poder estar viendo carátulas exclusivas en este reloj Te conto un poquito de las esferas Para cambiarlas simplemente dejamos presionado la esfera principal de nuestro reloj Y contamos ya con diferentes esferas Que son las que te digo que ahora sí que son parte del diseño Y de toda la ideología de un reloj Y con esta temática del espacio Mi favorita para este es viaje espacial Donde cada que lo prendas Tenemos esta animación Y ojito Porque la animación que estás viendo No solamente asimila una boquilla laval de un cohete Sino que también el color de la flama te va a estar indicando un poco sobre la batería Significando que si arde en color naranja Tenemos entre el 70 y el 100% Si arde en rojo o naranja Del 30 al 69% Y algo muy curioso es que cuando tenemos menos del 30% Menos del 30% Esto empieza a sacar una flama color azul Y ojito porque también contamos aquí con Este es Cúpiter Con diferentes planetas Todo lo podemos estar personalizando directamente desde el reloj Aquí por ejemplo yo tengo la función de estar viendo un planeta diferente cada día Al igual que estos atajos Para poder estar viendo más información Ya sea por ejemplo pasos O bien puede ser la temperatura Otra carátula que personalmente me gustó bastante es este Este es el explorador de estrellas Que también vamos a poder estar personalizando Para mostrar un signo zodiacal actual Si te fijas también vamos a poder estar jugando con la corona del reloj Para poder estar jugando con las diferentes funciones Te ponemos por el retauro Ahí va agarrando su forma También tenemos esta planetaria Este también la he estado utilizando Y mi segunda favorita es esta El viaje estelar Creo que simplemente se ve bastante elegante en el reloj Ahora pasemos al punto de la batería Un punto que al principio me expandió un poquito Hasta recordar que tengo este modo de batería ultra larga Entonces ahí te va Cuando sacas el reloj Lo sacas de la caja Lo utilizas Lo configuras Tienes cerca Dependiendo del uso que tú le estés dando Y el uso puede variar desde Si lo utilizaste mientras dormías Estabas haciendo ejercicio Y estabas manteniendo el récord del ejercicio Qué tantos mensajes te mandaron Para que hiciera ciertas vibraciones el reloj Qué tanto checaste la hora Y a qué brillo lo tienes Entonces son muchos Los diferentes escenarios Que pueden hacer que varíe el uso de tu batería A mí personalmente Al tercer día Yo ya lo tenía que estar cargando En el modo normal Y pues en el escenario que Dos de esos tres días Estuve haciendo ejercicio Más que nada medición de fuerza Y posiblemente dos de esos tres días Lo estoy utilizando para dormir Aunque generalmente lo utilizo siempre Bueno de tres a cuatro días A lo mejor para algunas personas Puede sonar mucho Porque pues hay gente Que tiene que agarrar su reloj Al segundo día Y se entiende Hagan lo que quieran Pero Huawei En cuanto a batería Siempre ha sido bastante generoso Especialmente si conoces Las pulseras O la familia GT ¿Ok? Entonces aquí Huawei Se puso nuevamente generoso Con esta función de ultra batería Que no es la primera vez Que la vemos Pero al momento de incorporarla Podrías tener una mejor duración de batería Que nuevamente La marca promete Que puede ser de 14 a 21 días Yo no llegué ni a los 12 Porque el uso de cada persona Pues depende ¿No? Pero al final del día Ey Activas el modo de ultra batería A lo mejor si estás de viaje No traes tu cargador O simplemente tienes poca pila Te saca el apuro Y te saca bastante bien El cargador del reloj Evidentemente está incluido en caja Entonces en cuanto a batería No me quejo Pero consideras que Si estás utilizando el modo de Ahorro de batería Vas a estar más limitado En cuanto al uso del reloj Van a haber ciertas funciones Que posiblemente No vas a poder estar utilizando Especialmente funciones Que dependan de su propio internet Pero si lo estás utilizando Más que nada Para monitoreo básico Del día a día No tendrás de qué preocuparte Entonces ¿Qué te parece Si conocemos un poquito más El reloj a fondo? Te lo muestro Vemos las funciones Al igual que te platico Un poquito de los botones Y de un truco Que te podría funcionar ¿Qué te parece Si te platico un poquito más Del reloj? Ahorita no lo estoy utilizando Para dormir Al igual que me acabo De levantar a trabajar Utilizando el reloj Entonces no tengo Ningún registro activo Pero este es tu home Para acceder al home O a las aplicaciones Podemos presionar El botón superior Que si te fijas También viene con su propio detalle Y aquí tenemos un botón Que se puede estar utilizando Para ya sea acceder al deporte Llamada Y este en medio Que es el panorama De mi salud Las funciones de salud En este reloj Son bastante buenas Si nos queremos desplazar Vamos a poder hacerlo Muy fácilmente Aquí podemos estar viendo El asistente Que nos está arrojando aquí Un poquito de información Acerca de la tormenta O de igual forma La música la podemos controlar Por acá Entonces de hecho Si por aquí Ya estamos reproduciendo música Nos aparece automáticamente En el reloj Podemos presionarla Al igual que manipular la música Del teléfono Desde el reloj Sin problema alguno Podemos ponerle pausa Podemos estar cambiando Al igual que También estar viendo Los diferentes canales de audio Haciendo que sea bastante cómodo Poder controlar la música Desde el reloj Si quieres conocer un poquito De las notificaciones De tu teléfono De abajo a arriba Vas a poder estar viéndolas De arriba a abajo Podemos jugar con diferentes funciones Tenemos aquí El ahorro de batería Modo avión Super enlace Drenar Esto es para cuando A lo mejor lo utilices Para hacer natación Va a producir un ruido Para poder sacar el agua Jugar con ajustes Wi-Fi Modo del reloj Por supuesto Linterna Sueño No molestar Entre otras funciones Si quieres ver las aplicaciones Del reloj Presionas el botón superior Aquí vamos a poder estar jugando Con ellas Sin problema alguno Como te puedes dar cuenta Contamos con teléfono Petal Maps App Gallery Ejercicio Brújula Temporizador Alarma Música Una aplicación nueva De mantente en forma Donde el reloj Automáticamente te recomienda La ingesta de calorías A base de tus niveles de actividad O la base de tu información personal Que tú tengas ya en la aplicación Por acá está la función De electrocardiograma Mensajes Estado del ejercicio Y hablando de ejercicio Si presionamos el botón inferior Como ya te mencioné Tenemos aquí un atajo Que nos arroja Tres diferentes aplicaciones Vamos aquí al de ejercicio Vamos a poder ver Diferentes ejercicios Que vienen dentro Allá del reloj Como es bien sabido Contamos con muchísimos E incluso vamos a poder Estarlos personalizando O estar cambiando Los ajustes del ejercicio Porque cuando tú haces ejercicio El reloj te va a estar hablando Y te va a estar dando Información crucial Respecto a tu deporte También un tip Presionas el botón principal Dos veces Vas a poder tener acceso A una especie de multitarea Que te permitirá estar saltando De una aplicación a otra Sin tener que estarla buscando Nuevamente desde cero Y por último También considera Que las tarjetas O sea Si al momento Estarte deslizando del reloj También se pueden personar También desde la aplicación Y muy importante Esto que tú estás viendo Son como tarjetas De información Tú las puedes personalizar También ¿Qué quieres quitar? ¿Qué quieres agregar? Para que también tengas Ese dato Y bueno Listo Ya conocemos un poquito Más el reloj a fondo Ahora hablemos De la aplicación Y algo muy importante Es que estoy utilizando La aplicación Principalmente en iOS Vamos a sincronizar ahora El reloj con el teléfono Yo ya te he mostrado Cómo funciona directamente En un Huawei O en un teléfono Android Pero muchos de ustedes Me preguntan De cómo es la aplicación En iOS Y déjame decirte Que funciona bastante bien Sin problema alguno Si quieres bajar en Android Vas a tener que bajar el APK Va a haber un código QR Dentro de la caja En la parte trasera Para que tú lo escanes Y tú estés bajando el APK Directamente Que va a ser la versión más nueva Tú lo puedes emparejar A tu teléfono Ahorita también te voy a estar Mostrando cómo se ve En un Huawei Para que puedas Tener esa experiencia Algunas de las ventajas De utilizarlo en iOS Es que no vas a poder Estar manipulando Las notificaciones Como a ti te gustaría Como poder estar viendo Más mensajes O estar contestando Los mensajes por ejemplo Pero la aplicación Cuenta con prácticamente Las funciones que tú ves En la aplicación En un teléfono Huawei O un Android Estuvimos bastantes activos Por acá Aquí podemos ver Que estuvimos casi llenando Los anillos de actividad Vamos a poder estar viendo Pues ahora sí Que un pequeño resumen Al igual que Si tú lo deseas Podemos ver también El sueño Que ahorita estuvo fatal Ey Vengo de dormir horrible Vengo llegando a Querétaro Me meté 20 horas de camión Porque había un bloqueo En la autopista En el arco norte Pero de todas maneras Por aquí podemos estar viendo Un poquito de la información Respecto a la medición de sueño Ahora sí Vamos a grabar La captura del Pura 70 Huawei Con el reloj Entonces vamos a conectar Ahora el reloj por acá Entonces para esto Vamos a irnos aquí En la parte superior Vamos a darle scan Y escanamos el código QR Y listo Ah Ya de manera inmediata Vamos a poder estarle Otorgando los permisos Al reloj Con el teléfono Para poder tener ya Todas las funciones listas En nuestro teléfono Entonces Tiene altavoz Para que precisamente Puedas escuchar notificaciones O O Llamadas Y listo Así es como tú lo vas a estar viendo Si no utilices un teléfono IOS De igual manera te quería mostrar Un poquito la interfaz Tenemos también Registros de ejercicios El último que hice fue Junio Junio 10 Junio 7 Para que lo tengas en cuenta Vale Entonces prácticamente Una interfaz muy muy similar Vamos a poder estar controlando Diferentes parámetros Del reloj En la opción de dispositivos Y un punto muy importante Que tengas también en cuenta Es que si la aplicación La puedes tener en español Que yo la tenía ahorita en inglés Porque tenía el teléfono en inglés Vale No te me espantes No creas que está solamente El idioma de inglés Es prácticamente El idioma de tu dispositivo Entonces como tú la quieras utilizar Sin problema alguno Dentro del app Vamos a poder estar viendo El estatus Por ejemplo ahorita ya Se puede ver que está Connectado al reloj Pero tenemos poca batería restante Tenemos aquí la opción De esferas del reloj Y ya lo que me he dado cuenta Es que las actualizaciones De sistema Al igual que la actualización De una esfera nueva Es mucho más rápida En un teléfono Android O Huawei Que en un teléfono iOS Igual paso ese dato Aquí podemos coger Diferentes esferas Yo estoy prácticamente Enamorado de las que vienen De manera especial Al ser un Watch Pro 4 Space Edition Vamos a poder estar viendo Diferentes parámetros De música Notificaciones App Gallery Buscar dispositivo Alarma Wallet Y otras funciones también Desde la aplicación De salud de Huawei Que es justamente Esta aplicación Que vas a tener que descargar Para poder conectar Tu reloj A tu teléfono Y de hecho Aquí abajita Nos aparece que También un iPhone 15 Pro Max Que es justamente El que te estaba mostrando Está recopilando datos Le ponemos a aceptar No pasa nada Entonces ¿Cómo vemos el reloj? El reloj lo veo bastante bien Es un reloj Que te da esta experiencia Estilo premium Sin ser Tan costoso Tenemos una Muy buena batería Considerando que Eso sí Un reloj de la familia GT Te puede estar dando Una mejor duración De batería Pero considera Que las funciones Son completamente diferentes Y este puede ser Un poquito más premium Entonces Si estás buscando Ese material de construcción Ese diseño Al igual que esas funciones Esta puede ser Una buena compra Pero A lo mejor para muchos Yo estoy enamorado El GT4 El GT4 Es un excelente reloj Definitivamente No tienes que gastar tanto Para poder estar teniendo La mayoría de las funciones Que este reloj te está dando Aquí sí estás pagando Ese extra Por ese retoque Ese rediseño Que las capas De personalización Al igual que Las mismas esferas Pero por supuesto Hay funciones muy específicas Como No sé Electrocardiograma O tener una medición Más precisa De tus actividades O sueño O por supuesto La eSIM Puede ser muchísimo más Atractivo para ti Y ahí es donde entra Este Huawei Watch 4 Pro Space Edition Entonces Te estaré dejando El link de compra Aquí abajito En la descripción Para que yo veas Si lo revises Y sin nada más Que decir Espero que este video Haya sido de ayuda Y te veo en la siguiente Bye bye